Bueno, quisiera aclarar que la omisión ha sido por tiempo, no por complicidad. Gracias. Y nada más le recuerdo, por ejemplo, el caso de dos titulares de pronósticos deportivos que fueron sancionados por irregularidades que se detectaron en su momento y que nosotros tuvimos los expedientes y emitimos las resoluciones. Por lo que hace a que son combatidos, pues es un derecho constitucional que todos ellos tienen. Tienen la posibilidad cuando las resoluciones administrativas las emitimos nosotros, de acudir en primer término con nosotros ante un recurso y después ir al tribunal fiscal o inicialmente ir al tribunal fiscal, al tribunal de justicia fiscal y administrativa. Si la resolución les es adversa, pueden ir al amparo. Yo le quiero decir que de 2013, de septiembre de 2013 a junio de 2014, tenemos una efectividad en promedio en responsabilidades de 77.5%. 77.5% es positivo a la Secretaría de la Función Pública. Y por otro lado, por lo que hace a sanciones empresas, la efectividad es en promedio del 72%. ¿Qué se ha hecho en las áreas de responsabilidades? Se ha dictado una política desde el inicio de la administración. Solamente cuando existan elementos, se sanciona. Si no hay elementos, no debemos de sancionar, porque luego se nos llegan a caer las resoluciones. De por sí, corre uno riesgo que en ocasiones se fija un criterio por un tribunal, a pesar de que uno está convencido de que sí se debe de emitir la sanción. Y le pongo un caso que nos acaba de pasar. Sancionamos a los servidores públicos, a unos servidores públicos de PMI, que son de la administración pasada, como usted pedía información. De PMI Internacional, de Petróleos Mexicanos, de la empresa que tiene para la comercialización de todos los productos que van hacia el exterior. Nosotros, con los elementos que se tenían, que fue un trabajo que se hizo en la administración pasada, emitimos la resolución sancionatoria. Fue a un tribunal colegiado y con una votación de dos a uno, se dijo que no les era aplicable la normativa que tenía Petróleos Mexicanos, porque son operaciones que realizan en el exterior. PMI tiene empresas, como les llamamos, hijas subsidiarias, que están reguladas porque se constituyen en otros países. Y ese fue el criterio de esos dos magistrados que resolvieron. Nosotros teníamos la convicción que sí les era aplicable la normatividad que estaban llevando a cabo. Y por eso salieron exonerados. A pesar de esos riesgos que a veces tiene uno en criterio, nosotros hemos determinado que cuando haya la convicción de sancionar, entonces sancionemos. Y hace unos días acabamos de sancionar a alguien que fue directora general de IMSSINE en la administración pasada, también por irregularidades que le detectamos. Y así vamos a seguir. Si hay elementos, sean de la administración pasada o sean de la administración actual, vamos a sancionar. Si no hay elementos, no nos atrevemos. Gracias, licenciada. Y conforme al acuerdo, me toca la palabra para efectos de… ¿Usted siempre me quiere dar la palabra dos veces, lo cual por eso lo quiero mucho. Pero una sola vez. Me toca hacer uso de la palabra. Como presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta presente legislatura, celebro el momento tan crucial y paradigmático que el Poder Legislativo de México está viviendo en la construcción de un nuevo diseño constitucional y reglamentario en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción. Es un momento importantísimo en un tema importante para el país. Sin duda, estas tres maneras impactan de manera horizontal en todos los temas de la Agenda Nacional. Por ello, una regularización eficaz sobre las mismas resulta ser una condición necesaria para dar el anhelado paso de una transición democrática a una consolidación de nuestra democracia mexicana. En esta medida, si bien existen 11 reformas constitucionales en diferentes materias, las reformas constitucionales y legales en materia de transparencia y combate a la corrupción son los pilares que van a sostener el éxito y la eficacia de las demás reformas estructurales. No por nada, en el marco de la 69 Asamblea General de la ONU, el Presidente de la República reconoció a nivel internacional que los gobiernos abiertos, como en el caso mexicano, deben tener como objetivo fundamental impulsar una gestión más transparente de los gobiernos y combate a la corrupción. Las reformas mencionadas nos permitirán construir una genuina democracia, pero yo quiero recalcar este término, una genuina democracia con ética, en donde los ciudadanos puedan tener una fuerte cercanía con las instituciones en un ámbito de transparencia, apego a la legalidad y seguridad jurídica. No pasa inadvertido que estos cambios van en armonía con los principios que constantemente y conscientes debemos de tener con el compromiso con una sociedad por vigilar y exigir que los integrantes de los poderes públicos, federales y locales, cumplan sus responsabilidades democráticas y ejerzan el poder y sus funciones dentro de los límites constitucionales y legales en beneficio de los mexicanos. Cabe recordar que respecto al combate a la corrupción, la Secretaría de la Función Pública tiene a su cargo importantes acciones gubernamentales que son prioritarias, tales como la promoción de la cultura de la legalidad, el aprecio por la rendición de cuentas y la adopción de medidas preventivas y sancionatorias de las prácticas corruptas. En este tenor, el Estado mexicano, a través de dicha secretaría, refrendó su compromiso para fortalecer las acciones en materia de combate a la corrupción. Al participar en la 24 reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Americana contra la Corrupción, lo cual leímos en el informe del señor presidente y escuchamos aquí al encargado de la Comisión, es muy importante y también en la organización de Estados Americanos en donde se determinó que las medidas fundamentales para solventar dicho problema era regular su aspecto preventivo. La prevención es urgente e inmediata. No queda duda que México debe tomar lo mejor de las prácticas y normativa internacional al fin de poder consolidar un sólido y eficaz sistema de combate a la corrupción. Por ello, debe interiorizar diversos tratados internacionales, tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos. instrumentos que establecen, entre otras cuestiones, la necesidad de contar con un sistema integral de prevención a la corrupción. No quiero dejar de decir, y ya que fue un acuerdo entre las dos comisiones, yo no voy a hacer preguntas, simplemente quiero aquí dejar una inquietud en texto. La importancia de trabajar el ámbito de transparencia y el combate a la corrupción nos llevará a que tengamos mejores políticas públicas, más claras y transparentes, eficaces y con mayor credibilidad por parte de la sociedad. Resta decir que las reformas institucionales y constitucionales referidas y sus leyes secundarias han sido de gran calado, pero aún falta por concluir, yo coincido en eso, falta por concluir positivamente la aprobación de la legislación secundaria en su totalidad, la misma reforma que sacamos en febrero, lo dice y lo mandata. La aprobación de la legislación secundaria, como ya lo dije, en su totalidad, así como su implementación en la práctica cotidiana, en donde reflejarán su potencial de largo alcance. Estos grandes cambios sin duda complementarán las bases para el fortalecimiento institucional, así como el empuje de una nueva dinámica con mayor transparencia, rendición de cuentas y un eficaz combate a la corrupción, lo cual se traducirá en mayor desarrollo democrático, para que pronto los mexicanos podamos percibir mejores condiciones de vida. Gracias. Y continuamos con nuestro formato y entramos... Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.